Bienvenidos, es un placer recibirlos en esta primera edición de Salto Visión para esta jornada de martes 13 de septiembre con información que vamos a compartir durante una hora sobre los últimos acontecimientos en nuestra ciudad, en la región y también todo lo que está por venir. Por supuesto, también en el espacio deportivo, ya vendrá Marcelo Oliva, tenemos también contacto con el Prado, con toda la actividad que se realiza allí, con nuestros compañeros. Pero, por supuesto, los titulares principales los compartimos a partir de ahora. Senta, Marcel Burgos Calzados. Grado Inversor Tras el estudio de una agencia calificadora, la Intendencia informó que Salto recuperó el grado inversor y se posiciona favorablemente en la llegada de inversiones para futuros emprendimientos en el departamento. Asamblea ADEOM La Asamblea del Sindicato de Trabajadores Municipales ratificó la medida que aplicó la dirigencia de ADEOM al suspender por seis meses a José Cardoso por entender que incurrió en conducta antisindical. Expo Prado en Vivo Recibimos informe de la Expo Prado 2016 con nuestro equipo móvil palpitando a diario la tradicional muestra agropecuaria más importante del país que organiza la Asociación Rural del Uruguay. Deportes El fútbol femenino de Nacional se prepara para el debut por OFI en Sub-16 el próximo sábado en su estadio. Es el primer club salteño en participar a nivel nacional en la categoría. Presentó Marcel Burgos Calzados Muy bien, tenemos una temperatura actual de 19 grados, una humedad del 56%, los vientos son del oeste-suroeste a 32 kilómetros en la hora. Vamos a actualizar como siempre estos datos sobre el final de esta primera edición, pero también vamos a compartir ya lo que es el desarrollo de la información. Y comenzamos con el ámbito gremial, porque dirigentes del PIT-CNT departamental recibieron asimilares del ámbito nacional, en lo que fue un intercambio sobre la situación que tienen en la actualidad los trabajadores en cuanto a las negociaciones y las medidas del Estado y también con las patronales. Estamos recibiendo al secretario del interior del PIT-CNT, en la cual estaremos en el secretariado de hoy haciéndole los planteos desde el departamento, las preocupaciones y las soluciones que hemos tenido. Nosotros más que nada, la preocupación, el gran desempleo que hay en Salto, la posibilidad de las TLC con Chile, a ver qué posición tiene el plenario nacional y también lo que queríamos estar apuntando a ver la modalidad de los paros que van a venir ahora para el 15 que está definido y posiblemente un paro que se esté dando de 24 horas que está a estudio del movimiento sindical. Estamos haciendo una recorrida por todos los plenarios del interior, en realidad nosotros salimos hace dos semanas que empezamos esta recorrida, ya hemos visitado muchos plenarios. Estuvimos en Bella Unión con los compañeros del plenario de Bella Unión y los compañeros del SOCA que están todavía en un problema, en un conflicto con Alur. Estuvimos con el plenario de la ciudad de Artigas, nos reunimos con el plenario de acá, del departamento de Salto. Muy bien, ¿y cómo ven ustedes esa situación que se generó allí en Alur, por ejemplo, como trabajadores? Bueno, a nosotros nos agarró bastante por sorpresa la decisión y la preocupación del Poder Ejecutivo por las relaciones laborales en un caso donde lo que había era un convenio que no tiene ni un solo peso de aumento y lo que tiene sí es que cada dos meses revisaba cuál había sido el índice de inflación y ajustaba según ese índice. A nosotros nos parecía y nos parece que hay problemas de relaciones laborales mucho más graves en el país para atender que ese caso. Y voy a poner dos o tres ejemplos. A ver, en la zona franca de Florida un empresario mandó al seguro de paro a decenas de trabajadores diciendo que estaba haciendo una reestructura, pero una reestructura que se niega a discutir y a charlar con el sindicato, cosa que está expresamente prohibido por la ley de negociación colectiva. O, para poner otro ejemplo, el tema de las mutualistas privadas que se negaban a aplicar el convenio que se había firmado con la FUS. O las denuncias que hubieron la semana pasada de los sindicatos en la Dinatra, de los sindicatos de AFE, por el tema de la violación de la ley de negociación colectiva por parte de los directorios de ambos organismos. En este sentido, también el dirigente del interior amplió al respecto de lo que son estas negociaciones que llevan adelante en cuanto a la situación de los trabajadores, a la realidad que se vive en cada departamento y en esa interacción que ha tenido precisamente con cada uno de los plenarios para sacar conclusiones que después seguramente también llevarán a las negociaciones. Hay tantos problemas de relaciones laborales como para estarse preocupando por un convenio que, vuelvo a repetir, no tenía ni un peso de aumento, solamente era ajustar según la inflación en un tramo un poco más corto que los que ajustan algunos otros convenios. Porque nosotros hemos escuchado, por ejemplo, declaraciones de diputados y senadores del Partido Nacional, del Partido Intransigente, y también algunos del Frente Amplio, diciendo que era una barbaridad esto de los ajustes cada dos meses. Sin embargo, estos diputados, capaz que deberían hablar con sus propios intendentes. Existen 17 departamentos en los cuales hay convenios entre los intendentes y sus respectivos sindicatos de trabajadores municipales. De esos 17, 12 son del Partido Nacional. En todos esos convenios, con excepción de uno, los ajustes salariales, según la inflación, se hacen cada seis meses o cada cuatro meses. Y en uno se hace cada un año. Y en esos convenios, además, en muchos de esos, además del ajuste salarial, según la inflación, cada cuatro meses o cada seis meses, en algunos de ellos hay aumento salarial. Entonces, no comprendemos por qué tanto escándalo, porque este, en lugar de cada cuatro, ajusta cada dos. Pero bueno, esto ya está marchando. Se reunieron los compañeros del SOCA con la Ministra de Industria. La Ministra ya ratificó de que todos los términos del convenio, con excepción de un punto, que es este, de cada cuánto se hacen los ajustes, todos los términos del convenio quedan ratificados, son aprobados. Quiere decir que los compañeros, entonces, van a tener el pago de la nocturibilidad como marca la ley, van a tener el 70% sobre el sueldo cuando trabajan un domingo, y bueno, todos los otros puntos que tenían. Y el tema de la nocturibilidad se está discutiendo hoy en la DINATRA. Cambiamos de tema ahora, y en una información que desde hacía un buen tiempo se esperaba ya por parte de la Intendencia, el Jefe Comunal dio cuenta de que Salto recuperó el grado inversor después del estudio de una calificadora de riesgo, que precisamente evaluó la situación que tiene Salto en cuanto a las posibilidades para los inversores. Esto dijo al respecto. Hace poco más de 30 días estuvimos en la capital del país, estuvimos reunidos con la empresa CARE, empresa calificadora de riesgo de las intendencias, pero también de algunas empresas de la actividad privada. Y en aquel momento, cuando culminó la reunión, nos fuimos con muchísima expectativa en cuanto a los resultados que podíamos obtener de ese encuentro. También es cierto de que no fue el primero ni va a ser el único. A lo largo del último año hemos tenido, de forma periódica, reuniones con esta empresa. Se nos ha hecho saber, a través de esta empresa, que dos años después, Salto recupera el grado inversor. Y para nosotros, esa circunstancia significa mucho. Salto había perdido, la intendencia de Salto había perdido en el año 2014, hace dos años, el grado inversor, y hoy volvemos a recuperarlo. Y digo que es importante porque tener grado inversor, por sobre todas las cosas, implica que una intendencia y un gobierno puede brindar seguridades y confianza a la población, al sistema financiero, a los bancos, al gobierno nacional, a las demás intendencias, a los proveedores, a los inversores. Cada vez que un particular o un inversor nacional o extranjero tiene intención de invertir en nuestro país, de las primeras cuestiones que va a analizar es la realidad de cada intendencia, de cada departamento y de una región. Y en el caso de Salto, a partir de este momento, al recuperar el grado inversor, junto a otras intendencias que ya lo tienen, vamos a estar posicionados de otra forma. Vamos a brindar, como decía, esas seguridades y confianzas que son necesarias para que el inversor que vive en nuestro país invierta en esta zona. Más adelante, el Intendente amplió al respecto de esta condición que posiciona favorablemente ahora al Departamento de la Intendencia en cuanto a las inversiones. Y también el Director de Hacienda, Gustavo Chirif, especificó cuál es el grado que recibe precisamente esta calificación. Un año después de haber asumido el gobierno departamental, este reconocimiento que hace la empresa calificadora significa que todo lo transitado o el camino que hemos venido transitando en el último año, ha sido el camino correcto. Un camino responsable de las finanzas de la Intendencia. Un año en donde pese a las dificultades que hemos tenido, hoy pagamos puntualmente la remuneración a los trabajadores, no se les debe, trabajamos al contado o al día con los proveedores, hacemos obra y a partir de aquí en adelante con esta calificación se nos abre un nuevo escenario. Tenemos la enorme posibilidad de que en poco tiempo podamos concretar el fideicomiso de AIMAM que hace mucho tiempo venimos planteándolo, anunciándolo, pero que a partir de este momento la realidad es otra. Queremos terminar este año 2016 pagando a los más de 600 proveedores que tiene la Intendencia de Salto, pagar desde el primero al último, pero terminar este año 2016 con esta cuestión resuelta y encarar un año 2017 con otros objetivos, con otro panorama y con otras posibilidades para el Departamento de Salto. La calificadora de riesgo CARE es una calificadora autorizada por el Banco Central del Uruguay que califica los riesgos de inversiones de varios entes estatales y también de empresas privadas. El Banco Central del Uruguay emitió su resolución de calificación con respecto al fideicomiso ARAPEI, el cual no tenía en su momento de haberse emitido grado inversor. En esa calificación le da a la Intendencia de Salto dentro de su puntuación BBBUI, que es el grado inversor de riesgo medio-bajo. Es el primer escalón para salir de lo que nosotros no teníamos, que era el grado inversor. Muy bien, nos vamos a ir a la primera pausa. Les anunciamos la realización de jornadas de implantología Alfa Bio 2016 para el próximo 4, 5 y 6 de noviembre en Hotel Altos del ARAPEI y Golf y Spa. Estarán a cargo del profesor doctor Jorge Galante. Informaciones y las reservas se pueden solicitar a través del teléfono 2480-1480, también a través del correo electrónico alfabioui.com. También allí consultar por condiciones especiales para odontólogos de salto. Les recordamos entonces la realización de jornadas de implantología Alfa Bio 2016 para 4, 5 y 6 de noviembre en Hotel Altos de ARAPEI. Y así entonces nos vamos a la pausa. Tenemos mucho más información para compartir con temas que tienen que ver con la comuna, que tienen que ver con la realidad también de nuestro departamento. En instantes. ¿Por qué elegís República FAP? Por el respaldo que tiene. Los accionistas son el Banco de República, el BPS y el Banco de Seguros. Y además, es más conveniente. Tiene una comisión de administración del 0,77%. Es 60% menos que las otras AFAP. Si te informás, elegís República FAP. Informate por el 0800-2888 en republicafap.com.au, por mail, Facebook o Twitter. Si te informás, elegís República FAP. A nuestra casa la mantenemos limpia. A nuestra ciudad, también. Saquemos la basura en el horario previsto. Mantengamos las veredas en buen estado. Cumplamos con las normas de convivencia. Porque vivir bien depende de nosotros. Santo merece estar limpio. Y vos podés hacer lo posible. Intendencia de Santo. Trabajando juntos por un lugar mejor. Ay, Fito, qué linda es la primavera. Todo florece y se llena de colores. Fito, tenemos que cambiar los colores de las paredes de la casa. Llenarnos de energía. Hay que renacer. Renacer como la primavera. Y si ponemos muchas flores como esta, es súper primaveral. ¿A vos te parece que yo no me merezco una casa primaveral como yo? Mirá, mirá. Mirá, Pito, que divina y primaveral que soy. En Barraca de Inápolis recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Comprobalo. Vení hasta nuestro local en 8 de octubre, 1947. Teléfono 473-353-19. Barraca de Inápolis. ¿Ves este cartel? Significa que estás en un comercio amigo de pronto. Podés solicitar tu préstamo, financiar tus compras, aprovechar descuentos. Rápido y fácil. Dale. Con pronto, vos podés. ¡Vos podés! Preparate. Preparate. Llega la fiesta del año. Hoy número clásico. Citrus 2016. Preparate. En noviembre vas a vivir tres noches inolvidables con los mejores shows a nivel internacional. Brasil, Argentina y Uruguay en un escenario mágico 18, 19 y 20 de noviembre FIDI Citrus FIDI Salto FIDI Salto Super Promo Franquicias 2016 en La Cardio Afiliése ya Si usted tiene entre 0 y 60 años durante 12 meses paga el 50% de la cuota Desde los 61 años durante 6 meses paga el 50% de la cuota El médico a su casa a las 24 horas del día Además, importantes beneficios Policlínicas gratis en Medicina General Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales Electrocardiogramas Control de presión arterial Inyectables, curaciones Subida en manos de un calificado equipo médico con 34 años de experiencia Afiliése y siéntase protegido Unidad Cardiorrespiratoria Móvil Confiable Rápida Y Eficiente Volvió la clásica liquidación de Macri El 50% del valor de tu compra te lo regalamos en mercadería Contado o crédito hasta en 3 pagos No te lo pierdas Son los últimos días Terracota House En Blandengues 396 Tenemos todo para equipar tu hogar Muebles y electrodomésticos Bazar y juguetería Vestimenta para niños Damas y caballeros Horario de lunes a sábados de 8.30 a 19.30 horas Siempre tenemos ofertas convenientes Terracota House En un mundo globalizado donde la información circula muy rápido En esa vorágine es en la que vivimos Vos que buscás información objetiva Y nosotros buscamos ser tu referencia Hoy no sabemos cuál será la gran noticia de mañana Pero seguro la vas a leer en Diario Cambio Nuevo tramo para Salto Visión Seguimos adelante ahora Y ya estamos en contacto Posibilidades por supuesto De tener contacto con nuestros compañeros Allí en la Rural del Prado Donde la edición 2016 De la Expo Prado Se está realizando Hasta el 18 de septiembre Para informarnos a diario De lo que está aconteciendo Precisamente en todo el ámbito agropecuario En esa muestra internacional La más importante que tiene el país Vamos a ir al contacto ya Con nuestro compañero José Díaz Gracias Roberto Esperemos que ahí en Salto Este todo bien Nosotros aquí con mucho viento Con mucho frío también Lo que está complicando En este martes 13 Para las actividades aquí en el Prado Una jornada que amaneció Muy nublada y con mucho frío Recién ahora sobre el mediodía Apareció algo de sol Pero el frío también Se está haciendo sentir Aquí en la pista del Prado Comenzaron las actividades Con la raza Jereford Están trabajando con las categorías De hembra en la jornada de hoy Van a continuar después Con los machos también Este año se va a terminar Un poco antes En lo que tiene que ver Con los bovinos Comenzaron a trabajar también En la pista de Merino Australiano Recién en los mochos Los polmerinos La gente de Salto Los hermanos Correa Obtuvieron un importante premio A nivel nacional Nosotros en el informe especial Que hemos elaborado Con Gastón Noveira Para Agro 1 Podrán apreciar en el día de hoy De las actividades Cumplidas en el pasado lunes Y también Como fue la participación De los salteños Tanto como jurados Así como también Expositores En distintas razas Y especies Obteniendo premios importantes También tendremos información De lo que fue el lanzamiento Del remate de cabaña A Ñuporá Que se estará cumpliendo El 6 de octubre En la propia estancia En el kilómetro 356 y medio De la ruta 3 Allí en el departamento De Paisandú Y allí información Que también recabamos De la firma Dutra En la voz de Alejandro Dutra Uno de los martilleros Hijo de Daniel Que confirmó Que se está trabajando Muy bien Con las exportaciones De terneros en pie Para Medio Oriente Pero además Se suma ahora La posibilidad De ver hembras también Terneras y vaquillonas Que están pidiendo Por ahora Va para Turquía Pero hay otros destinos Dentro del Medio Oriente Y las actividades continúan Ayer se complicó En la tarde Con la lluvia Hubo que trabajar Debajo de galpones Con las distintas razas sovinas Bueno, salteños Que anduvieron muy bien Algunos jurados Como en el caso De Omar Burtarán Y los que estaremos contando En los próximos días Este es el informe Que tenemos para compartir Con ustedes Gracias Gracias Juan José Díaz Por ese informe Veíamos allí precisamente El tiempo está diferente Está anulado Está más frío Que en nuestra región Por supuesto Vamos a tener Estos informes A diario Por parte Del equipo especial De Salto Visión Para que tengamos Entonces Cada día Poder ir palpitando Todas las instancias De la Expo Prado 2016 Pero les decimos Como les adelantábamos Ayer también Va a haber informes especiales Uno de ellos Va a las 13.30 Una vez culminado Este informativo A través de la señal De cablevisión Salto En la grilla Con el canal 120 Señal HD Allí van a tener ustedes Un panorama mucho más ampliado De todo lo que ocurre En la Expo Prado Pero vamos a ir adelante Ahora y pasamos Al ámbito gremial Nuevamente En este caso Tiene que ver Con la asamblea De ADEOMS Y en lo que fue El tratamiento De varios temas Entre ellos Lo que era La suspensión De el socio José Cardoso Que la dirigencia Le habían puesto Una sanción De seis meses Esto fue tratado Y se ratificó Precisamente Así lo explica El presidente Juan Carlos Gómez Fue importantísimo El resultado De la asamblea General En donde Como se lo planteamos Nuestros compañeros Entendemos Que no hay Vencidos Ni vencedores Que dentro De los trabajadores Somos todos Parte de una misma clase Y que de cierta manera Quedó claro El respeto ¿No es cierto? Que se le debe tener A la organización Sindical Por sobre todas las cosas El mensaje Fue contundente De parte de los trabajadores Las diferencias Deben Esgrimirse dentro De los ámbitos De discusión Hacia la interna De los trabajadores Y no apostando A esas actitudes Divisoria Saliendo A ensuciar A los compañeros De la dirección Sindical O saliendo A ensuciar La imagen Del sindicato Para poder tener Alguna clase De rédito personal Fue reafirmada La sanción Por seis meses Al compañero José Cardoso Lo cual De cierta manera A nosotros Nos genera Una tranquilidad Porque fue mucho Lo que se salió A decir A los medios De prensa Fue mucho Lo que se salió A ensuciar A la dirección Sindical Y al sindicato De adeón Que sin duda Eso A nosotros Lo que nos genera Es la responsabilidad De salir Nuevamente A los sectores De trabajo A reafirmar Nuestro Nuestro trabajo Y el proceso En el cual viene El sindicato De adeón Entendiendo Que hay temas Que realmente Son importantísimos Para los trabajadores Municipales Como por ejemplo Como quedó De manifiesto La asamblea general La aprobación De la modificación Presupuestal Que se estará discutiendo Y poniendo a consideración De la juta departamental En los próximos días Y donde ahí Realmente Hay Intereses De los trabajadores Que tienden A atender Problemas de fondo La intendencia De asalto Y que sin duda Construye el futuro Para los trabajadores Municipales Y también Más adelante El vicepresidente De adeón Mario Martínez Defendió La herramienta Del órgano Soberano De la asamblea Como una Instancia Donde dirimir Diferentes Sectores O opiniones Encontradas También Entre lo que es El ámbito De los trabajadores La verdad Que nosotros Nos sentimos Más fortalecidos Que nunca Con la participación De los trabajadores Donde quedó Bien en clara La clase De madurez De los trabajadores Al haber quedado Y escuchado Todo el planteo Del sindicato Los puntos reivindicativos Que hay En base Al trabajo Que se viene haciendo Como dirección sindical Del grupo humano Que hoy Pertenecemos Muchos de nosotros En la dirección sindical Y bueno Acá Como veníamos Diciéndolo a nosotros Hay un antes Y un después Para los trabajadores Muchos de nosotros Vivimos en algunos momentos Bastante difíciles Dentro de De la intendencia Donde muchos trabajadores Este Entendieron Y aprendieron Y aprendieron El mensaje De la dirección sindical Y como trabajadores Han madurado Quedó bien en clara Que reafirmando Algunas decisiones Tomadas por los dirigentes Sindicales Donde nosotros Lo que realmente Queremos resaltar Es el respeto Que tiene que haber Entre trabajadores municipales Y a la hora De marcar una diferencia Las diferencias Tienen que ser Para dentro De la orgánica Para dentro De la discusión Donde estamos Los trabajadores Y no para afuera Donde realmente Podemos tener diferencia Y lo hemos planteado Mil veces Pero esas diferencias Siempre tienen que estar En el pensamiento De poder fortalecer La herramienta sindical Y fortalecernos No solo como trabajador Municipal Sino como persona Porque hoy por hoy Personalmente Me siento orgulloso De los compañeros Que cada vez Que uno los convoca Vienen con responsabilidad Se sientan Escuchan Y hacen su planteamiento Y también me siento Orgulloso De los compañeros Que hoy Estamos en esta dirección Sindical Que hace un gran tiempo Que venimos Haciendo un gran desgaste Hacia un trabajo Que realmente Es un trabajo Responsable Y comprometido Con la causa Porque en momentos Dificilísimos Le hemos demostrado A los trabajadores El compromiso La transparencia Y la dedicación A este sindicato Que en algunos momentos Lamentablemente Con algunas malas Intenciones Los gobiernos Departamentales Con sus intenciones Personales Y de beneficios Personales Tratan O trataron De romper La herramienta Para tener Esos beneficios Personales Y que esos beneficios Personales Nos llevó A una situación De destrozo De división Y de que realmente Fundieron una intendencia Y nos dejaron A los trabajadores Municipales Y a su familia Bastante tirado Como decimos nosotros Nos vamos a ir A una nueva pausa Ya se viene todo el deporte De la mano De Marcelo Oliva Fútbol femenino Participación De equipos Salteño A nivel De OFI También automovilismo Con Andrés Lafonco Una gran performance En el Pinar El pasado fin de semana Y otros temas más Dentro del ámbito deportivo Volvemos en instantes A nuestra casa La mantenemos limpia A nuestra ciudad También Saquemos la basura En el horario previsto Mantengamos las veredas En buen estado Cumplamos con las normas De convivencia Porque vivir bien Depende de nosotros Salto Merece estar limpio Y vos Podés hacer lo posible Intendencia de Salto Trabajando juntos Por un lugar mejor Nativa Unió La mejor fruta Y la mejor agua mineral Para vos Disfruta de la nueva Nativa Limón con Gas Y de toda la familia De Nativa Saborizada Lignor Hogar Recibe a la primavera Con estas ofertas Placar Habana Master Con 8 puertas 6 cajones Con rieles metálicos A solo 8.910 pesos Setso Mierga Sin Comfort A solo 8.990 pesos Lignor Hogar En septiembre Con todo lo que buscas Y más Para vos Que querés ver Despegar tu negocio En pronto encontrás El mejor socio Para crecer La línea Progresar Es la solución Que necesitas Informate Con pronto Vos podés Por qué elegir República FAP Por el servicio Por eso Porque tengo una agencia Acá en Canelones Y yo sé que están En todo el país Además Porque es la que cobra La comisión de administración Más baja Fíjate vos Que es un 60% menos Que las otras AFAP Si te informás Elegí República FAP Informate por el 0800 2888 En republicafap.com.uy Por mail Facebook O Twitter Si te informás Elegís República FAP Estaba hablando con mis compañeros Uno Necesita efectivo Para hacer un viaje Al otro Le surgió un imprevisto En fin La vida Mi consejo Ciclo Cuotas Pasá por cualquier local motociclo De todo el país O llamá ahora Al 2907000 En menos de 15 minutos Y a sola cédula Tenés el dinero que necesitas Tenés un local motociclo cerca Tenés efectivo Ciclo Cuotas El préstamo en efectivo De motociclo Si piensa en frenos Piense en MAC Si piensa en embriagues Piense en MAC MAC Frenos La casa del freno en salto Ventas y servicio En la esquina de Agraciada y Córdoba Línea gratuita por el 0800 8505 De lunes a viernes Lo atendemos de 8 a 12 Y de 14 a 18 Sábados por la mañana Una buena idea es pensar Mirar hacia arriba Y saber que hay un cielo celeste Una buena idea es pensar Si los sueños que tengo Los voy cumpliendo Si todos los días Estoy en el camino correcto Una buena idea Es creer en vos Vitale El agua de las buenas ideas El semáforo de las ofertas de Cozalco Da luz verde a las mejores promociones Air Punta 32 pulgadas Cuotas de 950 pesos Cocina combinada horno eléctrico Punta Cuotas de 648 pesos Aéreo 3 puertas Cuotas de 142 pesos Pulsá el botón del semáforo Luego de realizar tu compra Luz amarilla Premios directos de las marcas adheridas Luz verde Ganás órdenes de 20 y 50% Del valor de tu compra Cozalco Comprás más Gastás menos Cozalco 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 Abrimos el espacio deportivo en Saltovisión en esta jornada de martes, ya palpitando lo que va a ser un gran fin de semana en materia deportiva. Anoche reunión en la Liga Salteña de Fútbol para fijar una nueva fecha en cuanto a la Primera Divisional A, también el básquetbol que sigue su curso en cuanto al torneo de Primera División. Hablamos del Campeonato Salteño y victoria del Círculo Esportivo, la primera de la temporada nacional que se viene a competir en materia de off y a nivel de sub-16. Mucho para compartir en este bloque deportivo tras la presentación de Aguina Galde. Reunión anoche del Consejo Superior en la Liga Salteña de Fútbol para fijar los detalles de una nueva fecha para el próximo fin de semana donde finalmente se destaca una gran doble jornada en el Estadio Dickinson. Van a jugar allí nada más y nada menos que a Primera Ola. 14-15 va a estar jugando Salto Uruguay ante Universitario. Un lindo preliminar de un gran partido de fondo que va a tener nada más y nada menos que a Gladiador y al conjunto de Salto Nuevo. En este caso, los dos equipos que están liderando el torneo clausura del fútbol a nivel de la Primera Divisional A, también la presencia del líder universitario jugando a Primera Ola que viene de perder ante el conjunto de Salto Nuevo y de esta forma al conjunto de la República se le ubica nada más que a un punto en la tabla de posiciones del torneo acumulado que obviamente es más que importante obtenerlo para tener un partido en caso de no ocupar puestos de clasificación al título en la liguilla final que se va a disputar seguramente allá por el mes de noviembre y diciembre. Pero vamos a repasar cómo quedó la actividad para el próximo domingo. Se va a jugar en el Dickinson, como decíamos, a Primera Ola el partido entre Salto Uruguay y Universitario de Segunda Ola Gladiador ante el conjunto de Salto Nuevo en el Ambrosone en la cancha de River. A Primera Ola Progreso ante Saladero y a Segunda Ola River va a enfrentar al conjunto de Tublin Central y en el Estadio Dick Nacional otra linda fecha también la doble jornada que la inaugura Fénix ante el conjunto de Ferrocarril y a Segunda Ola Nacional se va a enfrentar a Ceibal otro de los grandes partidos que tiene esta nueva fecha del fútbol salteño para el próximo fin de semana. Una reunión nada más que se llevó a cabo anoche en la Liga y que trató entre otros temas, por ejemplo, la participación del presidente de Nacional, hablamos de José Luis Pertuzati en una reunión el domingo anterior cuando se suspendió la fecha de la actividad de fútbol en este caso y que hubo un reclamo por parte de Salto Nuevo teniendo en cuenta la suspensión de Pertuzati por cinco partidos como delegado de Nacional. La invitación fue hecha por el neutral Roberto Fioriti no encontrándose en el departamento el presidente Walter Martínez tampoco José Luis de los Santos, Alain Kuzma que tampoco estaba sin la presencia de José Luis Zavarrós y también Roberto Fioriti en este caso que invitó al presidente nacional para que analizara la situación de su campo de juego. Entiende Salto Nuevo que al estar suspendido Pertuzati no debía participar de esa reunión pero era un encuentro totalmente informal para informar justamente del estado de las canchas de fútbol para ver si se jugaba la fecha. Entiende Salto Nuevo que se violó algún reglamento de parte que existe, mejor dicho, dentro de la liga es algo dentro de todo el momento que vive Salto Nuevo no es como para compararlo con esta clase de situaciones fue una reunión muy informal para ver en definitiva si se jugaba el fútbol ese domingo o no. Entiende Salto Nuevo que se procedió, se violó el reglamento pero me parece que son temas que Salto Nuevo no debe atacar teniendo en cuenta y disfrutar este momento que está pasando a nivel deportivo. La nota se determinó finalmente como improcedente por votación además de los clubes de primera división en este caso. Esto en cuanto al fútbol salteño para el próximo fin de semana reiteramos una gran jornada el próximo domingo en el estadio Dickinson. Hablamos ahora de nacionales pero en este caso de fútbol femenino porque el próximo sábado 15 y 30 en su estadio va a estar debutando en el torneo de clubes a nivel de sub-16, fútbol femenino ante el conjunto de Futura Uruguay equipo de Río Negro, de la ciudad de Yung pero marcando un importante mojón en este caso fútbol femenino de nacional a competir a nivel de la OFI. Palabras del presidente José Luis Pertuzati justamente en lo que fue la conferencia de prensa realizada en la mañana de hoy. Hoy es un día muy especial para nosotros por varias cosas. El 13 de septiembre de hace 70 años Nacional lograba un título que fue campeón de todos los nacionales del país en una conmemoración que el Club Nacional de Fútbol hizo con respecto al primer triunfo internacional de Uruguay que fue Nacional que jugó en Argentina un 13 de septiembre. Nosotros a partir de abril que comenzamos con el fútbol femenino pensamos que Nacional tenía que tener un lugar para la mujer y las chiquilinas que se arrimaron comenzaron en este proyecto que fue una explosión muy grande porque de comenzar con 12 o 13 a los 20 días ya estábamos con más de 30 y hoy tenemos más de 50 chicas que están practicando el fútbol. Les quiero agradecer a la jurista porque realmente han hecho un trabajo espectacular se han dedicado se han integrado y hoy son una más en la familia de Nacional. Este campeonato que vamos a empezar ahora bueno, es un esfuerzo importante y pensamos que valía la pena porque en un club que siempre hizo prácticamente deporte a nivel masculino pensamos que era muy importante poder intentar competir con la jurista a nivel interdepartamental. ...quien, bueno lidera también de alguna manera y da como ejemplo en este caso de fútbol femenino de Nacional para de alguna forma darles espaldarazos para que participen a nivel de la Copa del Interior en este caso el primer torneo que se va a realizar en materia de OFI en cuanto a Sub-16 presencias de importantes apoyos que va a tener justamente Nacional en esta competición a nivel de Sub-16 como lo es también el respaldo además de empresarios de la propia comuna de nuestro departamento presencia de Nelly Rodríguez quien es la titular de área de género y generación que invitó por supuesto su opinión al respecto de la participación de Nacional en este Sub-16 a nivel femenino. La verdad que estamos de más que complacidos con esta nueva etapa que van a cumplir estas gurisas estas chicas y por sobre todo por la apertura de los clubes como Nacional en darle un lugar a la mujer a la mujer que quiera hacer un deporte que por mucho tiempo fue exclusividad de los hombres y vemos ya que se está transcurriendo también en Salto un campeonato femenino de que ya no hay deportes para hombres o para mujeres sino que el deporte es genérico y es una de las maneras que tenemos para incluir así como también puede ser muy excluyente en algunos casos en este momento y en el día de hoy es lo más significativo la inclusión de estas chicas que están en esta nueva etapa y la verdad que felicitarlas a ellas felicitar al club felicitar a la familia que sin el apoyo y el acompañamiento de la familia seguramente esto no fuera posible y bueno y brindarle todo nuestro apoyo nuestra alegría y a seguir sumando mujeres al deporte sábado que el conjunto de nacional entonces va a enfrentar a futura uruguay desde un partido que va 15 y 30 en el estadio tricolor 50 pesos la entrada para ver este partido y un fin de semana también marcado por la última fecha a nivel del fútbol femenino con entrega de premios se va se está buscando mejor dicho un estadio acorde a la gran afluencia de público que tiene justamente este torneo a nivel femenino hablando justamente del plano local nos metemos ahora en el básquetbol hablamos de la primera victoria de círculo esportivo anoche ante juventus 93 a 80 victoria en el reducto azulgrana justamente allí está el arbitraje de José Gabriel de los Santos junto a Fabricio Sarli la dirigencia de juventus allí que no había debutado todavía en lo que es este salteño dos partidos suspendidos recién en la tercera fecha pudo debutar el conjunto de la zona este en un partido parejo en la primera parte pero que en el último cuarto terminó decidiendo ser para el lado azulgrana que lo tuvo a José Ignacio Torriani Juan Ignacio Torriani con 34 puntos goleador del partido 31 que vinieron desde el banco de parte del brasileño Wellington Da Silva por el lado de Juventus la mejor anotación estuvo por el lado del alero pivot Gastón de los Santos con 34 puntos allí lo vemos justamente maniobrando victoria al círculo esportivo que no había ganado durante el torneo preparaciones y que se encuentra en este tercer partido del salteño con su primera victoria del campeonato del equipo al mando de Julio el Toro López que le dio un gran susto en la fecha anterior al conjunto de nacional de visitante perdiendo apenas por dos puntos buena victoria ante un conjunto de Juventus bastante limitado en cuanto a la conformación con muchos juveniles que no a veces están a la altura de lo que son el quinteto titular que dirige técnicamente Ricardo Corbella que va a tener que hacerse fuerte jugando de local para conseguir buenos resultados aspirando a ingresar entre los cuatro mejores al final de la temporada la actividad del salteño va a continuar en la noche de hoy con el partido que van a sostener un gran partido universitario ante nacional partido que va 21 horas con el arbitraje de Camilo Cuña y Sergio Rivero en el reducto de la calle de Brasil el reducto de los rojos lindo partido entre los dos equipos que fueron finalistas en la pasada temporada esto hablando a nivel de básquetbol de primera división nos metemos ahora también en un gran resultado para un deportista salteño hablamos de automovilismo porque André La Font consiguió podio por primera vez en la categoría super turismo el pasado fin de semana en el autódromo de El Pinar de Víctor Borrat Fabini luego de ganar la segunda manga justamente la segunda serie adjudicándose el premio particulares llegó a la final consiguiendo podio detrás de Rodrigo Aramendía que salió finalmente en la primera ubicación en la FON que ya te sumaba 30 puntos en lo que iba antes en esta séptima fecha y bueno con estos puntos seguramente va creciendo el salteño que va ganándose un lugar entre los mejores competidores a nivel nacional una competición que va a seguir y va a continuar el próximo fin de semana del 1 y 2 de octubre en este caso en Rivera para una nueva fecha hablando de super turismo automovilismo a nivel nacional y que el salteño ya viene siendo mirado de otra manera en la competición nacional y haciendo por primera vez podio allí lo vemos justamente a la FON levantando el trofeo y el saludo recibiendo allí justamente en el Víctor Borrat Fabini una buena participación del salteño que por estas horas seguramente anda por aquí por nuestra ciudad preparándose ya seguramente para esa actividad que va a haber en Rivera el 1 y 2 de octubre justamente por una nueva fecha en este caso del automovilismo a nivel nacional por aquí dejamos el espacio deportivo tras la pausa continuamos con más Salto Villan en Barraca de Napoli recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro comprobalo vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947 teléfono 473 35319 Barraca de Napoli Estaba hablando con mis compañeros uno necesita efectivo para hacer un viaje al otro le surgió un imprevisto en fin la vida mi consejo ciclo de cuotas pasa por cualquier local motociclo de todo el país o llama ahora al 2907000 en menos de 15 minutos y a sola cédula tenés el dinero que necesitas tenés un local motociclo cerca tenés efectivo ciclocotas el préstamo en efectivo de motociclo una buena idea es pensar mirar hacia arriba y saber que hay un cielo celeste una buena idea es pensar si los sueños que tengo los voy cumpliendo si todos los días estoy en el camino correcto una buena idea es creer en vos Vitale el agua de las buenas ideas ¡Priparate! ¡Priparate! ¡Llega la fiesta del año! ¡Volve un clásico! Citrus 2016 ¡Priparate! en noviembre vas a vivir tres noches inolvidables con los mejores shows a nivel internacional Brasil Argentina y Uruguay Citrus en un escenario mágico Citrus 18, 19 y 20 de noviembre Vivi Citrus ¡Priparate! ¡Apuesto lo que quieras que me digas! Vivi Salto Vivi Salto ¡Ay, Fito! ¡Qué linda es la primavera! Todo florece y se llena de colores Fito tenemos que cambiar los colores de las paredes de la casa llenarnos de energía hay que renacer renacer como la primavera y si ponemos muchas flores como esta es súper primaveral ¿A vos te parece? que yo no me merezco una casa primaveral como yo Mirá Mirá Mirá, Pito que divina y primaveral que soy Lignor Hogar recibe a la primavera con estas ofertas Placar Habana Master con ocho puertas seis cajones con rieles metálicos a sólo ocho mil novecientos diez pesos setzomierga sin confort a sólo ocho mil novecientos noventa pesos Lignor Hogar en septiembre con todo lo que buscas y más Volvió la clásica liquidación de Macri el cincuenta por ciento del valor de tu compra te lo regalamos en mercadería contado o crédito hasta en tres pagos no te lo pierdas son los últimos días Macro Impresos Macro Impresos cartelería comercial ploteo vehicular banners para quince años eventos y cumpleaños letras corpóreas Macro Impresos Avenida Barbieri catorce treinta y uno teléfono cuatro siete tres treinta y nueve ochocientos veintisiete Macro Impresos Seguimos adelante más información en este último tramo para Salto Visión y les proponemos otra vez que conozcan los detalles de lo que es la actividad para las jornadas de implantología Alfa Bio 2016 que se van a realizar entre el cuatro cinco y seis de noviembre será en el Hotel Altos de Larapey y Golf y Spa estarán a cargos del profesor doctor Jorge Galante información y reservas a través de Alfa Bio Uruguay a los teléfonos dos cuatro ochenta catorce ochenta y también a través del correo electrónico alfabio ui arroba gmail punto com allí se pueden hacer consultas además por las condiciones especiales para odontólogos de Salto les recordamos entonces jornadas de implantología Alfa Bio 2016 seguimos adelante ahora y en este caso actividad que tiene que ver con la solidaridad y en la jornada de mañana se va a estar realizando la actividad de la que se ha denominado hamburguesa amiga en este caso la comisión de apoyo al niño con cáncer prepara para este miércoles entonces la nueva edición de esta instancia donde todos los salteños tenemos que estar para colaborar esta décima edición es informada por Roxana Urros y también Sara de Vicenzi la décima edición para nosotros también es un número bastante significativo importante que se va a realizar mañana catorce de septiembre a partir de de las once de la mañana allá en las dos Truvil en el centro y en el en el shopping la idea es la meta es vender 7000 hamburguesas que bueno que gracias a Dios estamos en camino vamos con un lindo número que si bien necesitamos que la gente siga colaborando va lindo bueno el combo son cada tres hamburguesas que vale 70 pesos cada una una un refresco de regalo de 600 o sea que bueno creo que es un una linda promoción que tenemos y creo que va a estar buena la venta y va a ser fantástica o sea que los esperamos a todos en los dos Truviles del centro y del shopping a partir de las 10 más o menos calculo que ya estarán prontas bueno suponemos que hay mucha gente dando una mano muchos voluntarios no mucha gente dando una mano todo el mundo cuando se habla de la hamburguesa se ofrecen tanto para repartir como para ayudarnos a armar las hamburguesas o sea que tenemos un apoyo muy grande de amigos de gente que quiere arrimarse de los padres de los niños que tanto colaboramos están presentes y bueno porque la tarea es grande hay mucha cosa para armar y bueno pero vamos bien seguimos adelante porque Graciela Suárez destacó el apoyo de las empresas locales que realmente se han plegado a esta iniciativa también María Inés Curbelo en nombre del grupo de jóvenes que viene trabajando por esta comisión hablo al respecto los teléfonos de la Trubil son 473-37552 473-29331 en el centro en el shopping 473-39220 yo lo que quiero lo que queremos destacar es que además de la gente que nos está acompañando ayudándonos en la logística previa y luego en la logística posterior del trabajo que va a ser el reparto y todo lo demás es importante que la gente se entere que hay muchísimas empresas de salto que están colaborando con nosotros y colaborando realmente con esa palabra colaboración o sea compran para dar a aquellas otras instituciones que tienen algunos problemas por ejemplo algunos CAIF algunos merenderos algunas escuelas o sea un montón de gente que no los vamos a nombrar uno a uno porque de pronto capaz que nos olvidemos de alguno y no sería bueno eso pero sí que nos están dando una mano enorme en ese aspecto pero además nosotros queremos recalcar de que ese dinero que nosotros sacamos ese día o sea mañana ese dinero queda acá en salto lo vuelvo a repetir porque muchas veces nos preguntan ese dinero para dónde va no ese dinero queda acá ¿por qué queda acá? porque esos 32 niños que nosotros tenemos en atención para que continúe su tratamiento por supuesto que el tratamiento médico se hace en Montevideo eso todos lo sabemos pero son niños que necesitan después una mejor calidad de vida entonces a veces precisan o una habitación mejor o una cama mejor o ir a un centro educativo que no pueden o sea un montón de cosas que nosotros estamos en eso lo estamos apoyando tenemos un grupo nuevo de trabajo que es el grupo de voluntarios juveniles que se formó más o menos a mitad de año que son los jóvenes que nos impulsan a nosotros hacer las cosas mejor todavía en el grupo somos algunos que somos hijos o nietos como hijo y otro conocido se fue formando también tenemos algunos que son ex pacientes que están recuperando e integran el grupo también ¿cuántos números son aproximadamente? somos 12 ¿y mañana van a estar a full seguramente? sí, vamos a estar ayudando ¿y qué les desde la juventud de ustedes qué le dicen a la gente de Salto cómo sienten este emprendimiento que llevan adelante? nosotros lo que queremos es ayudar a los niños pero no como que los ayudamos más de la parte de animación intentar animarlos y estar más con ellos en el día a día que digamos seguramente como ha sucedido siempre la solidaridad de los salteños se va a hacer presente en la jornada de mañana reiteramos los teléfonos por si bueno no ha quedado claro 473-37552 473-29331 estos son los teléfonos de Truebill en el centro y también en Salto Shopping para hacer las reservas los pedidos para colaborar entonces con esta campaña vamos a cambiar de tema ahora al ámbito económico en este caso para conocer cómo cotizan las principales monedas extranjeras es una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio El dólar cotiza a la compra hoy 28.70 a la venta 29.90 el peso argentino 1.55 y 2.55 el real 8.40 y 10 pesos el euro 31.65 a la compra 34.15 a la venta fue una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio y ahora el tiempo cómo se presenta la jornada de hoy en lo que tiene que ver con la temperatura máxima prevista 25 grados el anuncio de tormentas por ahora la jornada está nublada con algo de sol pero una temperatura que tenemos en este momento de 20 grados la humedad del 53% vientos del oeste suroeste a 24 kilómetros en la hora para el miércoles una máxima de 23 grados mínima de 9 nublado el sol aparecerá entre las nubes el jueves con una máxima de 24 y también 22 grados para el viernes esto es un panorama general de lo que es el pronóstico extendido para nuestra región gracias por vuestra compañía nos vamos a reencontrar con la primera edición mañana a las 12.30 los invitamos para la jornada de hoy 19 horas con la actualización de noticias segunda edición con nuestro compañero Luis Nicholson pero a continuación ahora de Salto Visión ya viene el especial desde Expo Prado con el equipo móvil para que ustedes tengan todo el panorama de esa muestra de 2016 que pasen muy bien que pasen muy bien que pasen muy bien que pasen muy bien de la jornada